Amigos de El Futbolero, el verdadero portal del hincha, los saluda Eddie Fleishman desde Lima, Perú. Luego de la definición por el título nacional que el día de ayer se desarrolló en el estadio de Alianza Lima, con triunfo de Universitario de Deportes como visitante 0 a 2 sobre el elenco íntimo de la victoria. Habían empatado 1 a 1 en la ida y con el global 3 a 1, la U se coronó luego de una década campeón nacional. Lo penoso vino sobre el final del partido. Con el resultado opuesto, en los últimos minutos se sabía que la U estaba obteniendo el título. Que debía tener una celebración por todo lo alto. Porque parte de la deportividad consiste en reconocer al que fue mejor, en honrar al que fue mejor. En algunos lugares con un pasillo, en otros lugares acompañando la celebración y en otros simplemente permitiendo que el que obtuvo el galardón celebre como se debe. Ayer, vergonzosamente, sonó el pitazo final del árbitro y de inmediato se apagaron todas las luces en el estadio de Alianza Lima. Sometiendo a todos los asistentes, a los jugadores, a los comandos técnicos, al periodismo, al peligro de que pudiera suceder una tragedia. Hubo hinchas de Alianza que lanzaron bombardas al campo de juego. Hubo otros que invadieron el terreno de juego. Hubo riesgo para todos. Había aficionados, inclusive de la tercera edad o menores de edad, que debían salir del escenario y tenían todas las luces apagadas. En el Perú existe y puede ser este caso probablemente un ejemplo de delito por exposición al riesgo. Tendrá que evaluarse. Pero lo que Alianza Lima hizo anoche o los que decidieron apagar las luces en el estadio de Alianza fue deplorable, sin precedentes. Único caso que yo recuerde. Una vergüenza absoluta. Hay que tener grandeza en la victoria, en el triunfo, pero sobre todo en la derrota. Hidalguía para reconocer al que fue mejor. La posibilidad de honrar al que fue mejor es parte del juego limpio. Por más rivalidad deportiva que exista, por encima de todo están las buenas formas. Y Alianza Lima ayer las dinamitó, las buenas formas. Esperemos que esto no se repita. Ha habido muchos hinchas de Alianza Lima protestando a través de las redes sociales y deplorando la decisión tomada. Reconociendo que se hizo muy mal. Reconociendo que Universitario ganó bien la definición. Y eso es lo que debe quedar. Como ejemplo, que los hinchas de un equipo reconozcan el éxito del rival eterno. Es un paso adelante para ir erradicando la violencia de los estadios. Pero ayer, definitivamente en ese camino, Alianza Lima se portó muy mal. Y deberían venir sanciones. Para el escenario y para los directivos que tomaron la decisión o dieron la indicación de que eso se hiciera así. Realmente lamentable. No se pierdan otros episodios y otras participaciones y otros comentarios en El Futbolero, el verdadero portal del hincha.